Oye, estoy absolutamente feliz porque el día de hoy comienzo a hacer una nueva sección con mis amigos de Arroz Federal. Comer mejor, vivir mejor. Descomplicar la comida gourmet, sobre todo porque tenemos uno de los mejores arroces del mundo. Así que hoy van a vivir el detrás de cámara de estas maravillosas recetas. Sé que les van a encantar. En Arroz Federal descomplicamos la cocina gourmet para que más colombianos puedan comer mejor y vivir mejor. Hoy Tulio nos está enseñando a preparar unas recetas súper deliciosas, rápidas, fáciles, prácticas, aprovechando las bondades de nuestros arroces que tienen un delicioso sabor de origen, se cocinan en menos tiempo, requieren menos aceite y siempre quedan perfectos en su punto. Gracias a que mezclamos las técnicas ancestrales de cultivo con la más alta tecnología de procesamiento para darte un arroz que siempre queda perfecto en el plato. Es un arroz siete veces seleccionado. ¿Qué hace la maduración en un arroz? Nos da mayor capacidad de absorción, menos consumo de aceite, más soltura. Nuestro arroz se ve mucho más definido, los granos se ven más bonitos en el momento de servirlo. Es un arroz con denominación de origen. Recuerden que tenemos un premio Mount Selection. Así que no piensen dos veces en utilizar el arroz extra gourmet de Federal y no se pierdan las recetas en el canal de YouTube Comer Mejor, Vivir Mejor. Conocí el arroz Federal justo allá donde nace y me enamoré. No solamente del producto como tal, sino de la filosofía, haciéndolo todo para que realmente fuera uno de los mejores arroces del mundo. En él me fui a recorrer Colombia y a dárselo a los cocineros tradicionales para que ellos probaran sus recetas tradicionales con este arroz y para todos fue una sorpresa. O sea, era como, hey, ¿por qué este arroz se ve tan lindo sobre el plato? No lograban entender. Arroz Federal me encanta, la verdad me encanta. Y sé que toda esta nueva sección o todo este nuevo segmento con recetas le van a ser muy, muy útiles.